Muy bien, continuamos, continuamos, gracias por sus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales Facebook punto com diagonal el punto crítico, en Twitter arroba el punto crítico y bueno pues como lo comenta al iniciar el programa tenemos vía telefónica el ingeniero Abraham Hernández Hernández el ex coordinador de energías alternativas del grupo DINA y bueno pues obviamente vamos a conocer los pormenores de este importante foro así como los beneficios de los autos eléctricos, para eso fue llevado a cabo este foro así que agradecemos mucho el que nos tome la llamada Ingeniero, ¿qué tal? ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Rubén, para servirte Gusto saludarlo esta tardecita por supuesto aquí en el punto crítico y bueno pues nos gustaría como primer punto cuestionarle a usted Ingeniero ¿por qué se ha incrementado la contaminación principalmente aquí en la Ciudad de México? ¿qué ha pasado en estos últimos días? Bueno Rubén, bien es cierto que la contaminación obedece a diversos sectores que pueden obedecer por ejemplo el sector industrial, fuentes móviles, generación eléctrica, agropecuario, residencial, comercial, etc. ahí son infinidad de factores pues obviamente la contingencia en la capital obedece en gran medida a la contaminación Estas cifras pues destacan las cifras del inventario de emisiones que maneja el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de sobremanera las emisiones de NOXER como precursores de ozono lo que sí vale la pena enfatizar es que si tuviéramos un transporte bueno al enfatizar que exista un transporte público eficiente y suficiente esto puede desalentar el uso del automóvil que son las fuentes móviles que son de los principales causantes de estas emisiones contaminantes de esta manera podríamos disminuir los niveles contaminantes y al mismo tiempo acelerar los tiempos de traslado de la población lo cual mejoraría en gran medida la calidad de vida de muchas personas A su consideración ingeniero ¿Qué es lo que ha impulsado la contaminación en el Valle de México? Las nuevas medidas vehiculares del gobierno del Distrito Federal es decir, la disminución de la velocidad principalmente en avenidas primarias ¿Usted qué opina acerca de este tema? Obviamente la COPES que no deberían estar ¿Qué nos dice acerca de estos tres temas? Bueno, el problema de la contaminación es una suma de varias cosas y nos compete a todos como población en general como habitante de la Ciudad de México pero es por ello que DINA en nuestra conciencia social nos lleva a ver el desarrollo tecnológico como un instrumento para ayudar a la humanidad obviamente respetando nuestro planeta y por ello hemos incursionado en la empresa en nuevas tecnologías alternativas además de ser rentables para nuestros clientes son amigables con el medio ambiente en busca de una movilidad sustentable con beneficios sociales, económicos y medioambientales para esto es necesario cambiar hábitos de movilidad actuales y mejorar la calidad del aire que respiramos con esto, para consumir menos energía y disminuir los tiempos de traslado hacia nuestros destinos y de esta manera mejorar en una gran forma nuestra calidad de vida Correcto, bueno pues quiere decir que es mucho, mucho trabajo porque prácticamente nos tienen que reeducar en este tema, ¿no ingeniero? Es correcto, el buscar las nuevas tecnologías y los alcances que podamos obtener en el sentido medioambiental y económico con las mismas es un reto constante y de nuestra vida actual Y es uno de las razones o los motivos del foro de transporte eléctrico para la Ciudad de México porque es la única manera en la que el gobierno abre los ojos igual los ciudadanos abren los ojos ante a estas nuevas digamos estas alternativas que tenemos de otra manera pues no conoceríamos, no estaremos informados y la cosa sigue igual ingeniero Es correcto, es correcto de hecho ya que mencionaste el foro pues para nosotros es muy importante participar en este tipo de foros digo, para nosotros es un gran honor participar en estas mesas de trabajo organizadas por la Asamblea Legislativa Sí Auditorio Benito Juárez A lo cual pues agradecemos obviamente la invitación al diputado Javier López Adame Bueno, esta invitación es importante el foro Pues en Vina pensamos que el uso de las nuevas tecnologías es importante También es posible, como mencionas, ¿no? Lograr un impacto ante la población en general Y si los proyectos se ven desde una perspectiva integral y sustentable ofreciendo soluciones de movilidad de acuerdo a las necesidades específicas de las ciudades de los clientes, de los usuarios, del entorno En fin, considerar todas esas variables Es bastante importante Actualmente aprovecho, poro, para comunicarte que tuvimos una presentación y exhibición de una unidad, de nuestra unidad eléctrica de carga continua AIDERE Que es una unidad cero emisiones de entrada baja que ya está lista para trabajar en la infraestructura de la Ciudad de México en la infraestructura de transporte eléctrico que existe en la Ciudad de México y otras en el país también Esto permite, pues, una utilización de una optimología con cero emisiones contaminantes en ciudades de nuestro país y principalmente en la Ciudad de México Actualmente tenemos unidades de este tipo funcionando en el sistema de transporte eléctrico de Guadalajara lo cual es un gran punto de referencia para este tipo de... Bien, pues, ahí estamos escuchando digamos que el transporte o la manera en que ustedes ya están apoyando a mejorar el medio ambiente, ¿no, ingeniero? Claro, e igualmente de esta unidad vale la pena destacar que son de última generación tanto así que pueden desacoplarse de las líneas catenarias que el sistema de trolebuses actualmente utiliza y tener cierta autonomía en la ciudad y volver a conectarse Esto como para librar algún problema que en la vida urbana estamos acostumbrados a vivir como alguna manifestación algún problema vial pueda ser librado y volverse a conectar en las líneas eléctricas existentes Esto nos ofrece grandes ventajas en las ciudades y en el transporte de pasajeros ¿Cuál es su participación en el Foro Transporte Eléctrico para la Ciudad de México, ingeniero? Pues, básicamente mostrar este tipo de tecnología es importante para nosotros que el cuerpo bueno, los diputados, los políticos en México las figuras que tienen toma de decisión en este tipo de sistemas de transporte además de que la población en general que puede acudir a estos foros conozca estas opciones que tenemos desarrolladas en nuestro país diseñadas en México 100% y que cumplen con los estándares más elevados de calidad de emisiones entonces, el participar en estos foros pues, como te dije hace un momento pues es de gran importancia para nosotros y es un honor dar a conocer nuestras propuestas de transporte en foros de este tipo Ingeniero, ¿resulta viable sustituir el parque vehicular de las unidades de la Ciudad de México entre autos oficiales, camiones, camionetas por automotores eléctricos o híbridos? Pues bueno, ahí en esa parte es necesario analizar toda la solución de fondo por ejemplo, autobuses de bajas emisiones eléctricas natural diseñados en México acorde a requerimientos de nuestras ciudades pues son una solución práctica para la implementación hay que analizar varios factores por ejemplo, la implementación práctica actualmente, la tecnología eléctrica híbrida, eléctrico, diésel, por ejemplo atraviesa por un proceso de maduración está enfocado a mejorar su confiabilidad todavía en mercados principalmente como el nuestro mercado nacional y aumentar su autonomía es uno de los principales temas que deben afrontar así como reducir su costo son tecnologías costosas este proceso todavía va a llevar algunos años tecnologías como por ejemplo el gas natural ya es una tecnología madura cuenta con refacciones cuenta con certificaciones normas de seguridad esto garantiza su buen funcionamiento de implementación y por ende pues bueno recomendamos utilizar este tipo de tecnologías llamaduras para la utilización en la Ciudad de México Muy bien pues en esta breve entrevista que además nos ha concedido el ingeniero Abraham Hernández Fernández coordinador de Energías Alternativas Grupo DINA no sé si quiere agregar algo algo más a este tema No, bueno gracias Rubén un saludo a ti y a tu auditorio y destacar que DINA es una compañía mexicana con más de 65 años de trayectoria hemos demostrado y tenido un gran compromiso sostenido con las necesidades de nuestros clientes y siempre a favor de la ciudadanía por esta visión hemos trascendido como una empresa productora de vehículos por tener una visión como proveedor global de soluciones integrales de transporte sustentable con esto pues buscamos encabezar una ruta hacia la movilidad sustentable de las ciudades impulsando tecnologías alternas y menos contaminantes Ingeniero si nos puede compartir sus redes sociales donde podemos obtener información acerca de lo que usted nos ha platicado Ah ok pues básicamente pueden conseguirnos en las redes sociales de DINA Camiones en la página www.dina.com.mx y en el Facebook DINA Camiones Perfecto Ingeniero que tengo usted extraordinaria tarde muchas gracias por habernos tomado la llamada aquí estamos a sus órdenes en el punto crítico Muchas gracias Rubén y saludos a tu auditorio Muchísimas gracias bueno pues ya escuchó usted una alternativa más como bien lo estaba comentando nuestro analista político Juan Carlos Zárraga bueno pues es la única manera llevando a cabo estos foros donde por cierto usted participa o puede participar ampliamente la invitación se extiende muchas veces lo que pasa es que no nos llega a la información no nos enteramos oportunamente y bueno pues que pasa que obviamente no asistimos a esta clase de foros y si no asistimos conocemos si es la desinformación total respecto a lo que existe a las alternativas que existen y solamente por falta de conocimiento pues no no llegan hasta nuestros oídos así que participe usted también está en estos días se va a llevar a cabo el foro de mercados públicos también lo vamos a estar mencionando aquí constantemente para que usted obviamente tome la decisión de asistir o no darse la vuelta bueno pues vamos una pausa ya son las 5 de la tarde con 42 minutos aquí en el punto crítico recuerde arroba el punto crítico para estar en contacto directo con nosotros y hacemos saber su punto de vista de lo que estamos platicando en esta tarde adelante entonces una pausa regresamos sigue escuchando